Cada año salen nuevos plugins de diferentes marcas, pero siempre hay un lanzamiento que estoy a la expectativa de cuándo va a ser y este año tengo la fortuna que Native Instruments me invitó para mostrarte todo lo bello que trae el Complete 15, el Complete 15, el nuevo paquete de producción, no solo de producción, sino de plugins que también te van a ayudar a mezclar, a masterizar. Por si no sabías, Native Instruments adquirió Izotope hace poco, entonces todo su bundle de Nectar, de Ozone y de todos los plugins brutales de Izotope ya son parte de Native Instruments y te traen algunos en este bundle de Complete 15. Vamos a ver lo que traen. Hey master, bienvenido a este canal, soy master1, soy productor, soy músico y en este canal nos enfocamos en acompañarte en tu camino como productor musical o como músico. Si quieres subir tu nivel, aprender de equipos, aprender de herramientas, de plugins, de programas, bienvenido a este canal, el contenido es completamente gratuito. Empecemos hablando de una vez de Native Instruments. Native Instruments es una empresa de Alemania que me encanta, llevo años usándola, prácticamente unos 10 o un poco más de años usando sus plugins, porque me parecen de la mejor calidad y la mayor versatilidad. No importa el género que hagas, si quieres hacer reggaetón, si quieres hacer salsa, si quieres hacer rock, si quieres hacer algo cinematográfico para videojuegos, dentro de Native Instruments vas a encontrar lo que necesites, porque invierten mucho dinero y mucho tiempo grabando, creando instrumentos y haciéndolos fáciles para nosotros, productores, si no tengo, por ejemplo, al alcance mío una quitara, o si no tengo al alcance unos tambores de la India, pero puedo tener un plugin con ese mismo sonido, eso es lo que hace Native Instruments tan especial. Y hoy, justo hoy, 23 de septiembre, está saliendo el Complete 15, el nuevo bundle con los nuevos instrumentos. Ya algunos los hemos usado porque han salido antes, pero ahora te los están reuniendo completamente en este paquete de Complete 15. Entonces, vamos a ver rápidamente lo que trae en la página y luego vamos a probar de una vez los sonidos acá en vivo e indirecto para que veas cuáles son los que más te gustan. Entonces, Masters, acá tenemos el Complete 15, la nueva adición de Native Instruments. El sonido que necesites, lo que estoy diciendo, whatever sound your music needs, lo que sea que necesites, lo vas a encontrar. Baterías, guitarras, bajos, instrumentos tradicionales, cuerdas frotadas, violines, cuerdas pulsadas, guitarras, lo que necesites, cornos, trompetas, en verdad es súper completo. Cada vez que sale en Complete, una nueva versión me emociona mucho porque hay mucho por descubrir que te va a ayudar de inspiración para tu música. Y si no necesitas una inspiración y eres un músico que tiene todo el conocimiento del planeta, igual te van a servir con sonoridades para complementar tu música. Veamos qué tenemos este año. Complete 15 Highlights. Lo primero que veremos, el nuevo Contact. ¿Qué es Contact? Contact es un programa de Native Instruments, es un plugin donde insertas nuevos sonidos. La versatilidad de Contact es brutal porque no solo lo usó Contact, sino muchas empresas usan Contact. Esta es la nueva versión, la 8, que trae unas herramientas geniales como New Chords y Phrases Tools, ya las veremos a profundidad, que te van a servir para, con cualquier instrumento nuevo de Contact o de los antiguos de Contact, incluso de otras marcas, puedas usar Chords, acorde rápido, por si dices, quiero algo que suene estilo tal, estilo tal, y lo puedes usar inmediatamente. Ya lo vamos a ver. Tenemos Massive, la versión 10. Este es uno de los sintetizadores más brutales que hay. Y con este sintetizador realmente puedes lograr el sonido que quieras. Desde bajos, desde leads, pads, sintetizadores, lo que sea. Esta versión es la 10. Uno de los productores y DJs que más me gusta y que más lo usa es Skrillex. Otro también que más me gusta es Diplo. Ellos son unos genios usando este Massive. Pueden lograr cualquier sonido que quieras. Lo aprendes a usar, te demoras unos días, unas semanas. De resto puedes hacer lo que quieras. Bajo Super Sub o sintetizadores super fuertes, estrellentes, si quieres. Guitar Big 7 Pro, la nueva edición, para que tengas, por así decirlo, la pedalera para tu guitarra, lo que necesites. O si tienes una guitarra ya grabada, puedes procesarla y sacar el sonido que quieras. Aparte, los presets que vienen son brutales. Bien. Isotope Ozone 11 estándar, bien incluido. Podría decir que está en mi cadena de máster el 90% de veces. Porque, ¿cómo es mi proceso de producción? Yo produzco una canción, hago los arreglos, mando a grabar algunas cosas, otras las grabo yo. Por ejemplo, voy a mandar a grabar unas guitarras. Lo hago todo. Pero le voy mostrando constantemente al cliente, al artista, cómo va sonando. Mira, estas guitarras, ¿te gustan? No. Esta batería que programé, ¿te gusta? Y siempre tengo un Ozone rápido en la cadena de masterización para que vaya algo de normalización, algo de limitación y que sea una curva parecida a donde voy a ir. Una vez ya termino la producción de grabar, reproducir y mezclar, ahí sí masterizo. A veces con Ozone o a veces mando a masterizar. Pero siempre lo tengo puesto en mi canal, casi como un limitador, nada más también. ¿Qué tenemos nuevo? En Complete 15 ya vamos a tocar guitarra. Este es uno de los que más me ha gustado. Ya lo vamos a tocar acá juntos. Fables suena genial. Es como sonidos cinematográficos muy grandes. Escuchemos algo rápidamente. Divino. Genial. Genial. es hermoso porque tenemos coros en el fondo capas de cuerdas masculinas y femeninas en la parte coral tenemos bugle corno francés, tubas y euphonios como bombardinos que los conocemos más acá en colombia, bueno es un instrumento europeo pero con unas articulaciones muy bonitas para sonido potente tan delicado o agresivo como quieras tenemos vocal colors, kima action winds que son eso parece listo para Star Wars y si, todo es plugins bien grabados ahora los tienes a tu alcance ya tenemos acá la Alicia Keys Electric Keys que ya lo vimos en el canal este sunburst lo uso muy frecuente el upright bass tiene groups muy bacanos de bajo con trabajo entonces lo bacano bueno tenemos el Neutron 4 que lo pones en todos tus canales y ya te da una curva tonal y te más o menos haces un balance te da ecualización, compresión, parámetros para cada instrumento y para tu canción te ayuda a mezclar rápido hay tres formas de poder acceder al complete complete 15 standard complete 15 ultimate y complete 15 collector's edition que trae como todos los juguetes si los quieres comprar acá tienen los precios complete 15 standard versión full 600 dólares versión ultimate 1200 dólares que más de 150 instrumentos son 850 gigas es un arsenal increíble y si quieres absolutamente todo son 1100 gigas acá está el precio en full 500, 600, 1100, 1800 pero si vienes de otra versión anterior puedes actualizarte por ejemplo esto si vienes de complete 12 al 14 esto viene del complete 8 al 14 o esto viene del complete ultimate 12 al 14 este listo ya estamos acá abriendo este es el contacto 8 vamos a ver uno de los nuevos instrumentos que trae el contacto 8 que es el Conflux acá tenemos adicionalmente el Conflux tenemos la nueva herramienta que es de acordes la herramienta chords ¿qué haces tú? puedes seleccionarlos acá con un dado para que salga como aleatorio y sencillamente acá tengo mi controlador Native Instruments poniendo acá la tonalidad digamos vamos a ponerlo por ejemplo en re mayor que me gusta cada tecla te va a votar y cada preset son acordes ya hechos que van a sonar perfectamente juntos vamos a ver un ejemplo que delicia ahora si paso a otra tecla dentro de esa tonalidad me va a dar otros acordes que cuando tú toques todas las teclas sencillo podemos cambiar la octava si lo queremos por supuesto más arriba más humano o que va siendo como un strum como si fuera un arpegiador lo interesante de esta herramienta de chords es que lo puedes usar con el instrumento que quieras de Native Instruments no solo con los nuevos sino si ya tenías algún herramiento con el Contact 8 lo podemos hacer vamos a agregar por ejemplo uno de mis favoritos que es el Piano Colors entonces ya vamos a ver el Piano Colors vamos a cambiar tonalidad sol menor perfecto pero está en strum no lo quiero strum lo quiero acordes para lo que sea entonces vamos a adicionar a lo que podemos hacer ahora en el Contact y es muchas veces dentro de la producción sabemos que todo se maneja por capas entonces vamos manejando un instrumento y ahora quiero hacer un instrumento con unos acordes iguales pero con un timbre diferente dentro del Contact acá vamos Piano Colors y agrego otro instrumento entonces vamos a poner por ejemplo ya tenemos el Piano Colors agreguemos el Conflux el que estábamos usando ahorita para ver como un piano se complementa con el Conflux que ya son más como tipo sintetizadores como pads suavecitos que bonitas cuerdas un dedo si notas la expresión tan bonita vamos a ver otros acordes voy a bajar una octava y vamos a ver y vamos a ver otra que podemos hacer es la guitarra esto es una cosa de locos podría decir que uno es de los instrumentos que me ha gustado recientemente porque me parece muy versátil imagínate agregándotelo a un reggaetón un rock o por supuesto algo más simpónico cinematográfico va a salir igual genial en esta no quiero usar la herramienta de acordes entonces tengo a mi disposición el instrumento como tal como tal de acordes ¡Gracias! Mira lo versátil que es, solo manteniendo unas teclas pulsadas. Divino ese instrumento, KITARA. Ahora lo que podemos hacer, imagínate combinar KITARA con un delicioso UPRIGHT BASE que también está acá incluido en esta nueva versión, entonces nos permite unos GROUPS bacanos de un contrabajo contra una guitarra súper versátil. ¡Gracias! Entonces una nueva herramienta que tenemos en TOOLS se llama, ya vimos la de acordes, ahora vamos a ver la de PHRASES. Como su nombre lo indica, es una frase, si escucho una tecla blanca va a sonar con el sonido que tengamos en este momento, KITARA. Es una frase solita, si me cambio otra tecla blanca, cambia. Y acá puedes grabar lo que quieras, el TEMPO, si quieres un poquito más SWING. La que sea aleatoria, vamos a cambiar el sonido y por supuesto la tonalidad si quieres. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí ya tienes una banda completa. Pero sin duda una de las herramientas que más me gusta ahorita de este nuevo CONTACT se llama LIP. ¿Por qué LIP? Porque LIP en esencia es como un sampler dentro de un sampler, entonces acá hay varios sonidos donde tenemos sonidos listos, sampleados dentro del sampler, que por supuesto es CONTACT. En fin, esto es hermoso lo que puedes hacer porque es súper... ¡Gracias! 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 Cada parámetro lo puedes ajustar como quieras, incluso puedes traer tus propios sonidos acá si quieres cortar y editar el sampler como tú quieras. Y ahora qué tal si agregamos esto Con el otro lib y lo-fi Puedes ir por supuesto combinando los instrumentos Entonces Master, ese es el Native Instruments Complete 15 Lo puedes adquirir de una vez Haz clic acá abajo, lo puedes incluso probar Si vienes de otro paquete de Complete Del 11, del 12, del 10, el 13, el 14 Lo que quieras Puedes ingresar en tu cuenta de Native Instruments Y te va a salir mucho menor Porque solo tendrías que pagar la diferencia Pero créeme que vale la pena Gracias por ver este video Master Si tienes alguna pregunta de Native Instruments O de cualquier cosa Déjamela acá abajo y con gusto te la respondo Si quieres adquirir el Native Instruments Haz clic acá en el link de abajo Y te lleva directamente a la página La misma que tenemos acá atrás Donde vas a tener toda la información Nos vemos en un nuevo video Y como siempre Master Master te dice Salud musical, mil bendiciones Y sigue haciendo música Master ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.